El ejército dio un permiso para cierta cantidad de pólvora, nosotros pensamos que se va a consumir más y entonces por eso vamos a estar atentos a este tema. ¿Se ha confiscado o se ha detectado a estas personas que lo venden? Hasta ahorita no, pero estamos preparando el operativo para el día de las festividades.